Cuasar TV, las noticias de Michoacán Derivado de los problemas de inseguridad que se registran en Michoacán, durante el último cuatrimestre del dos mil trece, la deserción de instructores de la CONAF se incrementó un trescientos por ciento, al pasar de doscientos al año, a seiscientos ochenta y nueve en cuatro meses, reconoció el delegado de esa institución, Alfredo Martínez Corona. Fueron seiscientos ochenta de septiembre a enero, a a diciembre y de enero a marzo, que es la semana pasada, el último reporte que tenemos, son ciento diez, ciento ocho exactamente. No, son en todo el estado, más sin embargo, se han focalizado en el municipio de Buenavista, de Apatzingán y de Tepalcatepec. El delegado de la Comisión Nacional del Fomento Educativo Estatal, dijo que en el noventa por ciento de los casos, son los padres de familia quienes se oponen a que sus hijos regresen a zonas de alto riesgo, principalmente a la tierra caliente del estado, lo que impacta de sobremanera al programa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Partido Acción Nacional requiere de una cirugía mayor tras varias enfermedades que enfrenta, generadas principalmente por el ex dirigente Gustavo Madero, señaló en Morelia el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez. El equipo actual que comanda el PAN nos llevó al tercer lugar nacional de estar en el primero durante dos años. Algo sucedió, el PAN se enfermó, el PAN se enfermó, le llegaron varias enfermedades y hoy la receta, yo diría más bien la cirugía mayor que requiere de nuestro partido, la tienen esa cirugía mayor, la capacidad de hacerla, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva. Consideró como única opción de rescate del PAN a la fórmula Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, que según su equipo de campaña, va a 13 puntos arriba que la de Gustavo Madero y Ricardo Anaya. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Como parte de la estrategia para la producción del maíz amarillo en México 2020, se tendrán disponibles 155 millones de pesos para 6 mil productores michoacanos, anunció el delegado de la Zagarpa en Michoacán, Pedro Luis Benítez. Este nuevo programa beneficia a 6 mil productores de Michoacán y nosotros estamos animándolos porque siempre le apuestan al maíz blanco, existe el mito de que el maíz amarillo tiene plagas, porque es dulce, da menos producción, etcétera. El anuncio lo hizo durante la primera asamblea nacional de la cadena productiva e industrial del maíz amarillo, donde destacó los beneficios de este cultivo que tendrá un precio de garantía. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Daniel Luis Arriaga, presidente del sistema Producto Trigo en Michoacán, exhorta a los productores del estado a que cambien sus cultivos de maíz blanco por amarillo, para que puedan comercializar mejor su producción. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de hacer estas reuniones con la finalidad de invitar a los productores a que le entremos a sembrar el maíz amarillo. El precio del maíz se cotiza en la bolsa de Chicago, el cual hace cuatro años tenía el precio en el mercado de 4 mil 900, pero ahora su precio ha tenido una disminución del 50%. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La cocina que cuenta una historia es un evento donde las cocineras tradicionales hacen una representación de la costumbre o tradición que gire en torno a los alimentos. El evento se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de abril a partir de las 11 de la mañana en los jardines del centro de convenciones. El secretario de Turismo informó de la participación en este décimo primer encuentro de la cocina tradicional michoacana dedicado a la gastronomía típica de cuaresma. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. A unos días del inicio de Semana Santa, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, comentó que en Morelia se esperan cerca de 22 mil turistas, una ocupación hotelera del 60% y una derrama económica de 100 millones de pesos. En la derrama económica se espera una derrama económica para Morelia, cercana a los 100 millones de pesos. Nosotros el número de visitantes está estimando que pudiéramos tener a lo largo de toda la semana alrededor de unos 22 mil visitantes. Rivera Ruiz mencionó que durante la visita a los siete templos en Morelia se ha registrado una afluencia superior a los 45 mil ciudadanos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Formación para la vida, un desafío en la educación preescolar. Es el nombre del 34º Foro Nacional de Educación Preescolar que anunció Fidel Ramos Zalapa, director de la Escuela Normal para Educadoras, y que tendrá lugar en el Teatro José María Morelos y Pavón los días 9, 10 y 11 de abril del año en curso. Uno de los problemas que enfrenta la formación docente, la podemos dividir en dos momentos, la formación inicial, que es la que está a cargo de las instituciones como son las escuelas normales y algunas otras instituciones, y la formación continua. Se espera contar con dos mil participantes, quienes tomen parte en espacios de reflexión sobre la necesidad de reforzar el análisis de los contextos sociales actuales en que se desarrolla la práctica educativa. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, OAPAS de Morelia, lanzó la campaña Premio al Usuario Cumplido, en el cual se estarán entregando pases al 2x1 para disfrutar de películas en cines de la ciudad, con lo que esperan aumentar el 60% de los usuarios puntuales, informó el director Augusto Cairea Riaga. Los que pagan en tiempo y forma, un 60% que equivale a cuántos usuarios son, son 220 mil usuarios, en total del padrón serían 120 mil, un poquito más. El director de la paraestatal informó, se entregarán 100 mil boletos a los usuarios, quienes tendrán que utilizarlos entre abril y mayo, exceptuando la Semana Santa. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.